Habitantes de la colonia Villa Zaragoza de Torreón estuvieron a punto de linchar un grupo de elementos de fuerza joven, presuntamente responsables de un accidente vial en el sector. Fue alrededor de las 12.20 horas de este domingo que se reportó un accidente en el cruce de la calle Campos de Cedro y Avenida del Barranco, en donde había una persona gravemente lesionada. Para médicos de la Cruz Roja, hallaron a una mujer de 35 años que estaba prensada entre los metales retorcidos de un puesto de comida y un puesto de concreto. De acuerdo a testigos, la unidad de fuerza joven circulaba a exceso de velocidad, por lo que no realizó el alto que le correspondía y fue impactada por una camioneta tipo pick-up que ha causado el choque. La patrulla se proyectó primero en contra de una camioneta estacionada y luego contra un puesto de barbacoa, en el que elaboraba la señora Jessica Ivonne, quien quedó prensada. Ante tales hechos, los vecinos de la zona se agruparon alrededor de los uniformados y al grito de justicia los comenzaron a agredir con golpes, piedras y pagos, por lo que la situación comenzó a escalar en tensión. El ayuntamiento de Torreón informó a través de un comunicado que el estado de salud de la mujer lesionada era ya estable y su vida no corría peligro. Indicaron que el proceso legal que se sigue en contra del oficial responsable depende de la Fiscalía General de Cóvila.